Hola, ¿qué tal? Yo soy la Barbie del acordeón y los invito a seguir la página tropical Bebo y su top 10 de la música tropical. Todos los miércoles la página tropical Bebo lo hace, así que se lo dice la Barbie del acordeón. ¡Oyelo, mi vida! ¡Mira, mi amorcito! ¡Oyelo, mi vida! ¡Mira, mi amorcito! Y aquí yo te traigo este regalito. Y aquí yo te traigo este regalito. Y agárralo, que eso es tuyo, y cógelo, y acarícialo, y muévelo, que eso es tuyo, y agárralo, que eso es tuyo, y acarícialo, que eso es tuyo, tuyo, tuyo. Cuando estemos juntos, tú y yo solito. Cuando estemos juntos, tú y yo solito, yo te voy a dar este regalito, pero que te voy a dar este regalito. Y agárralo, que eso es tuyo, y cógelo, que eso es tuyo, y acarícialo, que eso es tuyo, y cógelo, que eso es tuyo, y agárralo, que eso es tuyo, acarícialo, que eso es tuyo, 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 tuyo. Y este regalito, oye, como el café. Este regalito, que te regalito, que es como el café, que si no lo mueves, no lo va a beber, que si no lo mueves, lo mueves, lo mueves, lo mueves, y agárralo, que eso es tuyo, y cógelo, que eso es tuyo, y agárralo, que eso es tuyo, Acarícelo, ay muévelo, ay con lo suerte Y agárralo, eso es tuyo, tuyo es tuyo Acarícelo, eso es tuyo, tuyo es tuyo Y muévelo, eso es tuyo, tuyo es tuyo Agárralo, eso es tuyo, tuyo es tuyo Y muévelo, eso es tuyo, tuyo es tuyo Y eso es tuyo, mami, eso es tuyo, mami Y esa cintura, mami, esa nargota, mami Tuya, 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 mami Esto me gusta, mami, esto está buena, mami Dale cintura, mami, vamos a adorar, mami Y toma Estaba buscando Ahí por la calle gritando Estaba buscando Ahí por la calle gritando Hello, son I am your father Remember me? Fuck out of here No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina